historias de amor el universo es una perversa inmensidad hecha de ausencia uno no está en casi ninguna parte sin embargo en medio de las infinitas desolaciones hay una buena noticia el amor los hombres sensibles de flores tomaban ese rumbo cuando querían explicar el cosmos y hasta los refutadores de leyendas tuvieron que admitir casi sin reservas que el amor existe eso sí nadie debe confundir el amor con la dicha al contrario a veces se piensa que amor y pena son una misma cosa especialmente en el barrio del ángel gris que es también el barrio del desencuentro las historias amorosas de los tiempos dorados son casi siempre tristes esto no basta para afirmar que todos los romances fueron desdichados sucede tal vez que el arte necesita nostalgia no se puede ser artista si no se ha perdido algo los poemas de amor satisfecho aparecen como una compadrada de mercaderes afortunados por eso los poetas de flores buscaban el desengaño porque pensaban que cerca de él andaba el verso perfecto casi todos quedaban a mitad de camino manuel mande veía las cosas de un modo más complicado admitía que la pena de amor conducía al arte pero también sostenía que el propósito final del arte es el amor la recompensa del artista es ser amado así parecía opinar yves castañino el músico de palermo quien componía valses melancólicos al solo efecto de seducir señoritas cuando no lo lograba su tristeza le dictaba otras canciones que más tarde le servían para deslumbrar señoritas nuevas y así recomenzaba el círculo algunos muchachos sin vocación artística trataban de merecer a las damas cultivando las ciencias la bondad el coraje la riqueza o la extorsión los autores de aforismos extrajeron de estas realidades una conclusión modesta si no fuera por el amor nadie haría gran cosa las muchachas beligerantes podían objetar que estos pensamientos parecen reservados a la conducta masculina al respecto mande creía que las mujeres hacían de ellas mismas un hecho artístico el polígrafo de flores en un rapto de arbitrariedad llegó a establecer un orden de cualidades según su eficacia para enamorar colocó en primer lugar la belleza y luego la juventud aclarando que estas dos virtudes son tal vez una sola después ubicó las condiciones espirituales inteligencia y bondad en último término el poder y el dinero muchedumbres de feos de cierta edad polemizaron con mande reclamando el derecho a ser amados por su limpieza trayectoria comercial o apellido ilustre de todos modos para este oscuro pensador el amor en una flor exótica cuyo hallazgo ocurría muy pocas veces de cada mil personas que pasen por esa puerta decía acaso nos conmueva solamente una del mismo modo quizás solo una entre las mil tenga bien impresionarse con nosotros la cuenta es sencilla sin contar percepciones engañosas y desilusiones posteriores la posibilidad de un amor correspondido es de una en un millón no está tan mal después de todo pero dejemos la pura especulación de los espíritus obtusos de flores mucho más interesante de saber cómo amaron realmente para ello sabremos de transcribir algunas historias que presumen de veraces y que han llegado hasta nuestros días por avenidas literarias o por oscuros atajos confidenciales historia del que esperó siete años jorge allen el poeta amaba a una joven pechugona de los barrios hostiles según supo después alcanzó a ser feliz una noche de junio la chica resolvió abandonarlo no te quiero más le dijo allen cometió entonces los peores pecados de su vida suplicó se humilló escribió versos horrorosos y lloró en los rincones la pechugona se mantuvo firme y rubricó la maniobra entreverándose con un deportista reluciente el poeta recobró la dignidad y empleó su tiempo en amar sin esperanza sin recordar el pasado su alma se retempló en el sufrimiento y se hizo cada vez más sabio y bondadoso muchas veces soñó con el regreso de la muchacha aunque tuvo el buen tino de no esperar que tal sueño se cumpliera más tarde supo que jamás habría en su vida algo mejor que aquel amor imposible sin embargo una noche de verano siete años y siete meses después de su pronunciamiento la pechugona apareció de nuevo las lágrimas le corrían por el escote cuando le confesó al poeta otra vez te quiero allen nunca pudo contar con claridad lo que sintió en aquellas horas el caso es que volvió a su casa vacío y desengañado quiso llorar y no pudo nunca más volvió a ver a la pechugona y lo que es peor nunca nunca más volvió a pensar en ella ni a soñar su regreso historia del que se enamoró de una niña demasiado joven manuel mande supo tener amores con una niña muy joven de la calle paes la muchacha no hizo cuestión por la diferencia de edades y además es cierto que mande ver un hombre de aspecto soberbio dentro de su sombrío estilo pero pronto empezaron las dificultades un día mandeve insistió en caminar bajo un aguacero mientras recitaba los gritos un soneto flamante una noche le hizo el amor en la casa embrujada de la calle campana para espantar a los demonios a veces en la madrugada se trepaba hasta la ventana de la niña en el tercer piso y dejaba prendida una flor roja una tarde de invierno le hizo probar el licor del olvido y el vino del recuerdo en verano le sacaba la blusa en las calles oscuras y le ponía alguna de sus gastadas camisas azules para su cumpleaños le regaló una sombra robada en villa del parque que había encerrado en una cajita de cristal después enseñó a todos los pájaros de flores a cantar el nombre de la muchacha en su ventana entonces la niña abandonó a mandeve y comentó luego a sus amistades en una pizzería no éramos de la misma generación historia del que se desgració en el tren jaime gorriti tomaba todos los días el tren de las 14 35 y todos los días se fijaba en una estudiante morocha con prudente astucia trataba de ubicarse cerca de ella y a veces ligaba alguna que otra mirada prometedora una tarde empezó a saludarla y algunos días después tuvo ocasión de hacerse ver ayudándola a recoger unos libros desbarrancados por fin un asiento desocupado les permitió sentarse juntos y conversar gorriti aceleró y le hizo conocer sus estresas de picaflor aficionado no andaba mal la morocha conocía el juego y colaboraba con retruques adecuados sin embargo los demonios decidieron intervenir saliendo de aedo la chica trató de abrir la ventanilla y no pudo con gesto mundano gorriti copó la banca por favor se prendió de las manijas tiró hacia arriba con toda su fuerza y se desgració con un estruendo irreparable sin decir palabra se fue pasillo adelante y se largó del tren en morón desde ese día empezó a tomar el tren de las 14 10 historia del que padecía los dos males en la calle caracas vivía un hombre que amaba una rubia pero ella lo despreciaba enteramente unas cuadras más abajo dos morochas se morían por el hombre y se le ofrecían ante su puerta él las rechazaba honestamente el amor depara dos máximas adversidades de opuesto signo amar a quien no nos ama y ser amados por quien no podemos amar el hombre de la calle caracas padeció ambas desgracias al mismo tiempo y murió una mañana ante el llanto de las morochas y la indiferencia de la rubia historia del que no podía olvidar el ruso salsman tuvo muchas novias y a decir verdad solía dejarlas al poco tiempo sin embargo jamás se olvidaba de ellas todas las noches sus antiguos amores se le presentaban por turno en forma de pesadilla y salsman lloraba por la ausencia de ellas la primera novia la verdulera de bursaco la pelirroja de villaluro la inglesa de la lucila la arquitecta de palermo la modista de ciudadela y también las novias que nunca tuvo la que no lo quiso la que vio una sola vez en el puerto la que le vendió un par de zapatos la que desapareció en un saguán antes de cruzarse con él después salsman lloraba por las novias futuras que aún no habían llegado los hombres sabios no se burlaban del ruso pues comprendían que estaba poseído del más sagrado berretín cósmico el hombre quería vivir todas las vidas y estaba condenado a transitar solamente por una aprendan a soñar los que se contentan con sacar la lotería la calle de las novias perdidas hay una calle en flores en la que viven todas las novias abandonadas al atardecer salen a la vereda y miran ansiosas hacia las esquinas para ver si vuelven los novios que se fueron a veces conversan entre ellas y rememoran viejos paseos por el rosedal por las noches se encierran a releer cartas viejas que guardan en cajitas primorosas o admirar fotografías grises los domingos se ponen vestidos floreados y se pintan los labios algunas escriben diarios íntimos con letra prolija dicen que no es posible encontrar esa calle pero se sabe que algún día desembocará en la esquina el batallón de los novios vencedores de la muerte para rescatar a las novias perdidas y llevarlas de paseo al rosedal esto será dentro de mucho tiempo cuando endulce sus cuerdas el pájaro cantor existen por ahí infinidad de personas confiables que juran que el amor es posible en todos los barrios no habrá de discutirse semejante tesis pero el que tuviera que vivir pasiones locas es mejor que no pierda el tiempo en rumbos equivocados una historia terrible está esperando en flores